El desplome en la línea 12 del metro le dejó las costillas fracturadas a Pedro Castán, quien antes del choque se dedicaba a hornear pan que su esposa vendía en Valle de Chalco. Desde el lunes en la noche permanece internado en el Hospital San Angelín. Posiblemente le iban a operar. Entonces ayer se estuvo todo el día en el hospital y ya dijo la doctora que ya lo valoraron y dijeron que no, que iba a ser todo bajo tratamiento nada más. Mientras su padre se recupera, Alexis, de 19 años, se hace cargo de sus dos hermanas menores y del sustento para su familia. Soy uno de los que va a necesitar más apoyo de mí y pues hay que echarle más ganas. Entonces va a ser un poco complicado cambiar un poco. Las afectaciones por el impacto en el metro no solo le dejaron daños físicos, también psicológicos, de los que difícilmente se recuperará. Es por ello que su familia iniciará un juicio por daño moral y lesiones contra el gobierno de la Ciudad de México y el metro. Las indemnizaciones por daño moral y material pueden ir desde los 200 mil pesos por lesiones hasta los 5 millones por muerte. Sin embargo, derivado de la falta de información y presión que a veces viven las víctimas, aceptan menos en un proceso legal de este tipo. El abogado José Luis Moreno, quien lleva el caso de Pedro Castán, asegura que el gobierno busca cerrar este asunto lo antes posible con un arreglo monetario menor. Es darles lo que merecen, porque ellos les dicen en este momento que es tan mediático, les dicen no, van a tener todo el apoyo, no los vamos a dejar solos, les vamos a dar. ¿Pero qué crees? En dos meses ya se olvidó de este caso y ahí los dejan en el olvido. Para el financiero Bloomberg, Valeria León.